Muy buenas tardes, somos Valero y estamos en el Festival Plaza Odisea, pero concretamente estamos en la Sala Marek Magnum, en el segundo piso del Centro Paremagnum. Bueno, Valero somos un grupo que hace pop de raíces clásicas, nos encanta Big Star, Beach Boys, los Verge, etc., etc., y Teenage Fan Club, naturalmente, por supuesto, los Poses, etc., etc. Al final es melodía y distorsión. Ahora vamos a sacar un EP, que vamos a sacar en vinilo, que nos ha costado una pasta, por cierto, así que si podéis haceros con él. 12 pulgadas, precioso, en el que vamos a sacar 6 nuevos temas, y nada, esperamos que os guste y lo compréis, sobre todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!